¿Qué es la corrupción? No solamente académicos, sino también a quienes desde distintas partes del mundo estamos trabajando por construir una agenda regional. En México se han emprendido esfuerzos legales e institucionales en materia de transparencia y acceso a la información de tal magnitud que también quiero reconocer que México es considerado como un referente a nivel internacional, no solamente por la institución garante del derecho de acceso a la información, que ha mostrado su liderazgo presidiendo la Asamblea Global de la Privacidad, presidiendo la red de transparencia y presidiendo también la Conferencia Internacional de Comisioneros de Información. De ahí que, de acuerdo con la clasificación global del derecho de acceso a la información que elaboró el Center for Law and Democracy, México ocupe el segundo lugar de 128 países evaluados en todo el mundo respecto de la fortaleza del marco legal para el ejercicio del derecho a salud. En México hoy nos encontramos en un escenario de innovación institucional que requiere de la suma y convergencia de esfuerzos entre las instituciones públicas, la sociedad y desde luego el sector académico para idear alternativas que nos permitan mejorar las políticas en combate a la corrupción. Desde el INAI estamos conscientes y convencidos del poder de la transparencia, porque es darle el poder a la sociedad para que pueda decidir, y del derecho a la información pública como insumos que permiten dar cause a procedimientos de responsabilidades en contra de quienes incurren en actos de corrupción, aunque este no es propiamente el fin último. ¡Gracias!